La madrugada del 25 de diciembre, mientras muchos aún celebraban la llegada de la Noche Buena, el sonido de las balas se confundía con el de los juegos pirotécnicos y la música que sonaba a esa hora en la comuna de Barranca Bermeja. Hasta este sector en la cancha Cotraeco del barrio Galán, un joven identificado como Camilo Andrés Nieto Plata era asesinado por desconocidos. Frente a este hecho violento, según las autoridades del joven a quien apodaban chingá, se encontraba en ese lugar con algunos amigos y otro hombre se le acerca y le propina dos impactos con arma de juego, provocándole la muerte de manera inmediata. Un joven que se encontraba partiendo con un grupo de amigos, un sujeto lo aborda y le ocasiona dos disparos causándole la muerte de inmediato. El coronel Alexander Sánchez Acosta dio a conocer que este joven presentaba algunas anotaciones por la comisión de varios delitos. Inmediatamente suceden estos hechos, activamos nuestro equipo de tareas especiales de policía con policía judicial, con inteligencia, con Fiscalía General de la Nación, con el fin de promover la búsqueda de informantes, el pago de recompensas que nos permita esclarecer en el menor tiempo posible este hecho. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de este atentado sicarial en la Comuna 2.